Martín Cárgamo tomaría acciones legales contra en portada tras las acusaciones realizadas en el programa de farándula donde se le atribuyó la paternidad del hijo de la modelo Camila Reca Barren el animador de Canal 13 advirtió que se reuniría con sus abogados para analizar qué paso seguir no me voy a referir a un tema que obviamente me parece de una irresponsabilidad tremenda uno puede llegar y poner en pantalla lo que dice cualquier persona porque sigue porque tú tienes que comprobar algo si va a decir más de si malgo de esa envergadura y esa barbaridad digamos entonces yo creo que es un daño tremendo una situación que provocó mucho daño a la familia de Cárgamo catalogando el hecho como una irresponsabilidad y después tendrán que acercar con las personas que dicen esto y nada, voy a hablar con mi abogado para ver qué acciones legales voy a tomar eso porque me han llegado muchos comentarios digamos de las personas que lo vieron ahí voy a comenzar con un abogado entendido en el tema que ya conozco digamos que he trabajado en otras cosas y tomar acciones legales es precisamente por esto que estaría analizando en tomar acciones legales contra el programa que emitió la información vamos a estudiar acciones legales para ver qué vamos a hacer porque no vamos a permitir que un programa de farándula siga mintiendo de esa forma y diciendo esas cosas que realmente nos escapan de la realidad Daniel Huevo fue en salida confía en la investigación que hizo su programa bueno yo acabo de saber eso que tomaría acciones legales contra mí yo no he llegado a mi equipo, a mi programa para ver cómo se va a afrontar la situación nunca he visto involucrado en esto así que voy a ver cómo, qué es lo que se hace cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los procedimientos y ponerme de acuerdo con el equipo, con el programa, cómo se afronta una situación así un tema que el animador de en portada tiene su punto de vista y que comenta cómo fue el momento en que se emitió el material al aire finalmente yo fui quien llamó a Martín y a explicarle un poco lo que había pasado y hablamos largo rato y nada, o sea yo ahora me acabo de enterar que tomaría acciones contra el programa algo me hizo entender y me hizo ver Martín que sí tomaría estas acciones ahora yo me acabo de enterar en el programa Mujeres Primero que sería también contra mí y como te digo es una situación que está como en desarrollo tengo que ver qué es lo que va a pasar con mi equipo, con mi edición periodística y nada, si me cabe alguna responsabilidad como conductor asumirla, dar la cara, enfrentar a Martín, enfrentar el día de mañana a los tribunales nada, simplemente dar la cara y si se cometió un error pedir disculpas Martín Cárcamo y las acusaciones que se le atribuyen como el supuesto padre del hijo de Camila Reca Barren un informe que causó revuelo mediático y que gatilló la molestia del denominado rubio natural es que no resisten análisis, no resisten análisis el título de periodista mucho les queda pero volando entonces me da risa cuando de pronto dicen si no, Pancho Saavedra es que tú no eres periodista de tu lado y tú de repente ves gente con título de periodista jugando la especulación, viendo los mensajitos de celulares me parece una real idiotez y lo que se dijo en ese programa me parece un descriterio del puerto de un buque me parece que si es tal cual como tú me lo estás contando me parece que es una imbecilidad que no tiene ni pies ni cabeza esa es una situación bastante compleja y bastante delicada yo creo que no hay asidero para afirmar una cosa así se está obteniendo como fuente una conversación de pelucría ¿Hace el programa en portadas? ¿Qué pasa en portadas? ¿Suscríbete a un nuevo periodista? Vi algo, me parece que es bastante irresponsable sobre todo cuando Camila está a punto ya de tener a su hija creo que mejor que nadie, ella sabrá ya quién es el hijo y creo que emitir esas declaraciones y después hacer un comunicado entreriéndose de la gente en portadas que fue el huevo no me parece, creo que otro rol más de en portadas me parece muy bien y ojalá que la gane porque me imagino que remueve todo su círculo familiar con una mentira que puede causar hasta su quiebre matrimonial entonces es gravísimo la irresponsabilidad que habían tocado el tema, sí y además que estamos hablando de una familia la familia de Martín, estamos hablando de la familia de Camila o sea Camila está pasando una situación difícil no, no me parece justo que se haga ese tipo de notas que se hable de esa forma yo siempre he dicho que hay que ser responsable en las cosas que se dicen de ahí uno tiene el derecho a hacer muchas cosas pero también el deber de ser responsable en las cosas que dice sobre todo cuando se habla sobre especulaciones y mentiras en la farándula tiene que haberse estos límites y los límites están dados por la verdad en tanto en la edición del programa de ayer de en portadas realizaron las disculpas públicas ponga mucha atención que su animador pasa a leer el comunicado que emitieron al aire estimados televidentes ayer emitimos una nota sobre la ex mistile Camila Recavarren donde se hablaba de la supuesta paternidad del bebé que ella está esperando recogimos el testimonio de una persona dentro del entorno de Camila Recavarren y Jorge Hurtado quien menciona a reconocidas figuras como posibles padres de la hija de la reina de belleza haciendo eco de versiones que surgen en la serena comprendemos la incomodidad de los involucrados en el reportaje y queremos aclarar que las opiniones vertidas tanto las de los que se entregaron la información como de las personas que las manifestaron al aire fueron duramente cuestionadas en el estudio por mi persona y también por el panel de nuestro programa en portada lamenta profundamente los posibles daños que puedan haber causado la emisión de estas declaraciones entre las personas mencionadas y todo su entorno nos comprometemos a no repetir dicho material y pedimos las excusas pertinentes del caso atentamente el equipo en portada haber emitido un informe con unas versiones, con unas opiniones con una checa de información de unas personas que no debió haber ocurrido fue un lémico informe que presentó en portada indicando a Martín Cárcamo como el supuesto padre del hijo de Camila Recavarren situación que fue catalogada como irresponsable y que podría traer acciones legales por parte del animador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video